¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six de esta nueva temporada Solar Ride Seguimos con el contenido que viene con esta última temporada 4 de este año 7 Hoy, amigos y amigas, estaremos en el día 22 de noviembre, martes, el día de ayer fue la revelación para la gente que no haya visto esos vídeos Son, para que lo sepáis, los vídeos más importantes, los vídeos que tenéis que ver sí o sí para saber el contenido principal El contenido más gordo, el contenido que va, en este caso, realmente, sí, de lo que más se va a hablar es de ese contenido sobre esta temporada Así que de verdad, os recomiendo que os vayáis a todos los vídeos que he subido en el día 21, el día de la revelación de esta temporada Y le echéis un vistazo Hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, en la miniatura, vamos a ver el nuevo Battle Pass El Battle Pass, el Battle Pass, han cambiado el Battle Pass y en este vídeo le vamos a echar un vistazo Muchos de vosotros ya lo habréis visto porque ayer, pues bueno, también estuvimos en directo reaccionando a la revelación Pero en este vídeo vamos a explicar detalladamente y tranquilamente realmente lo que le han hecho a este Battle Pass Porque es un nuevo Battle Pass, no, no es un nuevo Battle Pass Han cambiado el sistema un poco, ¿no? Manteniendo lo que era, obviamente Pero han cambiado un poco el sistema, ¿no? Lo que es el enfoque, ¿no? Así que nada, vamos a ver el vídeo Tengo aquí la típica chuleta ahora de la que me voy a copiar, obviamente, para decir todo Porque si yo no, no, vamos, no sé qué decir Y nada, vamos a ver de caña Vídeo de un minuto treinta y cuatro Aquí lo traemos Rainbow Six, Ubisoft original Me habla aquí la chica en inglés, estoy increíble Bueno, pues amigos y amigas Como bien podéis ver, el Battle Pass cambia para siempre ¿Vale? Joder, de verdad, me molesta tanto que la chica esté hablando Es increíble Bueno, vamos a ver de primeras un poco todo esto Y ahora lo explicamos con tranquilidad Como podéis ver, el Battle Pass estéticamente ha cambiado por completo Hay diferentes caminos Ahora puedes hacer cosas para llegar a una skin que te guste más en concreto Y no comerte, pues, otras skins o no En este caso, jugar para conseguir skins que no te terminen de gustar Hay atajos, que ahora os comentaré un poco sobre ellos Y demás, ¿no? Está bastante, bastante guapo Aquí lo vemos Tenemos desde, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Tenemos desde potenciadores, alfapacks Un poco de créditos Cartas, en este caso, para los operadores Bueno, tendremos de todo un poco, ¿no? Eh, perfecto Maravilloso Tenemos en este caso las planchas, ¿vale? Tenemos las cargas de emolición que nos van a poder acceder Pues, o tomar un atajo, por así decirlo ¿No? Para conseguir algo en concreto, lo que sea De verdad, es que me molesta tanto que esté la chica hablando, tío Es que me quita todo el relato Es increíble, tío Pero bueno, no pasa nada Al final, es el vídeo que nos han pasado, amigos Perfecto Están hablando un poco del Battle Pass Premium Un 30%, 10% en la tienda Maravilloso, ¿no? Exclusivos cosméticos Es increíble, ¿no? Vale, ¿ya has terminado de hablar, amiga? Vale, creo que ya has terminado de hablar ¡Aguas, hombre! ¡Incredible! Bueno, pues nada Vale, ¿me dejas a mí ya explicarlo? Gracias Vale, vamos a bajarle un poco el volumen Porque de verdad, yo me rayo Si no, de hecho, mira Lo voy a explicar sin auriculares Porque os lo digo completamente en serio Me rayo muchísimo Si está hablando esta señora aquí Bueno, básicamente, amigos El Battle Pass ha cambiado estéticamente al completo Ahora podrás conseguir una skin que tú quieras Mucho más fácil Es lo que he explicado antes ¿Vale? Podrás elegir diferentes caminos Para conseguir la skin que tú prefieras Ahora los puntos del Battle Pass Han desaparecido Ahora lo que vas a tener para conseguir Cualquier cosmético Cualquier cosa del Battle Pass Son, en este caso Puntos Como Eran coins ¿No? Es que aquí Bueno, lo ponen como rewards O algo así Pero bueno Son unos puntos que te van a dar Para ir completando el Battle Pass Que se llaman Coins O algo por el estilo ¿Vale? Exactamente No, se desbloqueará por tokens Lo tengo aquí Lo tengo aquí puesto ¿Vale? Se desbloqueará por tokens Los tokens Son las monedas Que te irán dando A medida de que Bueno, supongo que vayas jugando Y demás Para completar el Battle Pass ¿Qué le han hecho a este Battle Pass? Bueno, pues como podéis ver aquí de primeras Tú empezarás Obviamente Te tendrás que comer estas primeras skins Te gusten o no Y a medida que vayas consiguiendo más tokens Tú podrás elegir el camino En este caso Para conseguir una skin que más te guste Quiero dejar una cosa clara Pablo Si consigo el nivel 100 del Battle Pass Y me he ido por un camino Para no conseguir las otras skins Las otras skins o lo que sea ¿Voy a poder ir hacia atrás Y poder completar En este caso Todo lo que me haya faltado? Sí ¿Vale? El nivel 100 del Battle Pass Sigue manteniendo Lo mismo de siempre Tú irías a nivel 100 Tienes completo todo el Battle Pass ¿Vale? Esto principalmente Yo creo que se ha hecho Para la gente que no termina De terminar el Battle Pass Premium Sobre todo Y pues en este caso Pues eso Para ese tipo de gente Yo creo que va más dirigido Este cambio Por el hecho de que Bueno Tú ya aquí Puedes elegir que en este caso Que comprar O que no comprar ¿Entendéis? Pero como digo Si eres un viciado como yo O como cualquier cosa Bueno Realmente un viciado como yo No Porque tampoco hay que jugar mucho Para completar el Battle Pass Al máximo ¿No? Pero sí que es cierto Que tenéis que jugar un poquito más De lo normal Y como digo Si eres una persona Que llega a nivel 100 No vas a tener problema ¿Vale? Vas a poder elegir Diferentes tipos de caminos Aquí vemos en este caso El ejemplo ¿No? Si te gusta este bundle de Sboke Bueno Pues lo vas a poder elegir Tú mucho más rápido Lo vas a poder conseguir Mucho más rápido ¿Por qué? Porque todo este camino De la derecha Te lo ahorras Por así decirlo ¿Vale? Y te vas por el bundle Del Sboke Que más te guste ¿Vale? O por las skins Que más te guste ¿Vale? Si os dais cuenta Si os dais cuenta A lo largo que vas avanzando En el battle pass Hay como unas barricadas Esas barricadas Son puntos Digamos Son puntos de acceso Sí Son como atajos Era la palabra Que no me salía Son atajos ¿Vale? Que tú En este caso Puedes acceder Y que puedes En este caso Tomar Para obviamente Quitarte mucho más Recorrido Y poder llegar A la skin nivel 100 Por ejemplo ¿No? Estos atajos ¿Cómo los vas a poder Conseguir? Bueno Por lo que yo tengo entendido Que esto nos lo explicaron Un poco Ahí Ahí Básicamente Como por ejemplo Aquí Cuando tú llegues aquí Bueno Vamos a dejar el vídeo ¿Vale? Para que vaya avanzando Cuando tú llegues aquí Por ejemplo En este alfa pack Tú podrás decidir Si en este caso Elegir el atajo O no ¿Vale? Supongo que es así ¿Vale? Supongo Esto realmente No tengo mucha idea Porque cuando nos lo explicaron Yo no lo terminé De captar bien Porque no lo explicaron Del todo bien ¿Vale? Pero en este caso Las barricadas Cuando Antes de De llegar a la barricada O antes de tomar la barricada Siempre va a haber Un objeto en el medio ¿Vale? Bueno Pues ese objeto Es el que te va a dar La oportunidad Creo yo De poder tomar el atajo O no ¿Vale? Esto quiero que lo dejéis claro Y vuelvo a repetir Podréis avanzar En el battle pass Con los tokens ¿Cómo se van a conseguir Los tokens? Buena pregunta Yo supongo que en este caso Jugando partidas Te irán dando ¿Vale? Así que no os rayéis Al final Eso es algo Que antes no estaba Que tampoco nos han explicado Cómo conseguir esos tokens Como tal Y que Y que como digo Pues bueno Antes pues en este caso Jugabas partidas Subías nivel del battle pass Más sencillamente Ahora lo han puesto Un poco más rebuscado Sinceramente Vamos a dejar el vídeo Que transcurra No me termina de convencer Del todo este battle pass Fíjate lo que te digo Porque Es como algo más complicado En ese sentido ¿No? Es más complicado de entender Al final Tenéis que entenderme ¿No? Yo soy una persona Que consigue El nivel 100 del battle pass La gran mayoría de veces Y que hayan puesto esto La verdad que me da Un poquito igual Entonces Por eso mismo No me termina de convencer ¿Por qué? Porque antes Era mucho más sencillo Tú jugabas partidas Y vas subiendo de nivel Tanto tu cuenta Como en el battle pass E ibas consiguiendo Las skins Aquí no Aquí te van a dar Unos tokens Que veremos a ver Cómo te los dan Yo supongo que será En este caso Pues jugando y demás Que Con esos tokens Pues podrás Ir eligiendo El camino Que tú Más te guste O más consideres Oportuno Para Ir consiguiendo Skins Que a lo mejor Te llame Más la atención Que otras ¿No? Puede ser Puede ser ¿Vale? Pero como digo Esto no va Dirigido para la gente Que pues llegue Al nivel 100 Porque tú Cuando llegues Al nivel 100 Del battle pass Tendrás todo ¿Vale? Esto yo creo Que va más dirigido Para la gente Que a lo mejor Pues eso ¿No? No llega al nivel 100 O en este caso Solo se compra El battle pass Por unas skins En concreto Entonces bueno Yo creo que Para ese tipo de gente Realmente es algo bueno Es algo positivo Creo que realmente Está mejor Obviamente el battle pass Que como estaba antes Yo digo que no me gusta Por el hecho de que antes Era como mucho más sencillo Era muy fácil Era más fácil de explicar Y al final Si solías jugar Lo mínimo Para llegar Al nivel 100 Del battle pass Conseguías todo Aquí no Aquí es un poco más difícil En el sentido de explicar Y pues bueno Pues para la gente Que en este caso Pues no llega al nivel 100 Pues podrá elegir Las skins Pues que más Le parezcan Interesantes Así que es simplemente eso Chavales Es simplemente eso Este battle pass Ya ha llegado para quedarse Este sistema de battle pass Ya lo vamos a tener Para siempre Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Que os parece A mi pues bueno Ya os he dicho Lo que opino Ante esto Quiero dejar claro De que hoy Se viene más contenido De bueno De esta temporada Solar Raid E intentaré Supongo que Bueno Realmente cuando publique Este vídeo A lo mejor todavía No he hecho el directo Pero intentaré Hacer hoy directo ¿Vale? Intentaré hacer hoy directo Porque como ya sabéis Hoy Día 22 Están los technical Tesservert disponibles Para poder jugar En este caso La temporada El problema Es que El 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 martes Mañana Bueno es verdad Ahora que lo estoy pensando Claro El martes puedo jugar Es decir Hoy puedo jugar Por el hecho De que hoy martes Hoy martes Ya me habré quitado Un examen Por la mañana Bueno pues nada Literalmente olvidar Lo que os acabo de decir Es verdad No lo había pensado Claro Cuando en este caso Podamos jugar Los technical De server Yo ya habré terminado El examen Que lo habré hecho Por la mañana Importante Bueno increíble Bueno pues nada Era simplemente eso Habré hecho directo Si no lo he hecho Todavía Lo haré Todo el mundo atento Suscribiéndose al canal Si te gusta el R6 Si te interesa Toda la información Y todo el contenido Que se viene con esta temporada Activa la campanita Y nada Nos vemos en la próxima Gente Chao Adiós